La Suma de los Mejores Y los más importantes sumando son ustedes, los internautas Los que nos escriben, nos dicen ahora mismo, cuando estamos al aire, en directo Yo pienso esto, yo creo aquello, yo opino, eso sí, con respeto Y nosotros con todo gusto los leemos, si tenemos respuesta la damos inmediatamente O si no prometemos que después la traemos Que bueno, ustedes internautas, inteligentes, interesantes y calificados Equipo técnico, de minuto 30 sumando supladamente importantes ¿Qué tal? Pues que no, sin ellos no podríamos salir al aire No podríamos llegar a eso cerca de 70 mil personas Que les llegamos así de un guarapazo Y que siguen además entrando porque esto sigue rodando Ya dije, ¿vieron? Dije nuestras invitadas Porque hoy tenemos una invitada Enseguida les digo quién es su mando muy importante Nosotros los periodistas Y como Juan Carlos Hurtado me jode todos los días con esto Yo digo, empiezo saludándome Aunque el burro adelante patea Yo soy Roger Vélez, con mucho gusto Hago parte de los sumandos periodísticos Y sigue Juan Carlos Hurtado El mejorando Muy buenas tardes para todos Gracias a Rubén, a Roger A todos los televidentes Noticias importantes, titulares Hoy, el próximo viernes El gerente de la IDEA Julián Vázquez Roldán Va a dar a conocer un informe que hizo el IDEA De cuánto le aporta Antioquia al país No se trata ni de Antioquia Federal Nada de eso Es cuánto le aporta Antioquia al país Un ejemplo sencillo El IDEA tiene hoy 50 mil millones de pesos Para mejorar las obras de la glorieta Del aeropuerto José María Córdoba Donde se forma un cuello de botella muy grande Y no hay un permiso del agrocivil Entonces mire, Antioquia tiene a veces con qué hacer cosas Y el freno viene desde lo nacional Y en el tema energético también Antioquia tiene unos insumos fundamentales Entonces la pregunta es Antioquia aporta mucho Y la pregunta es también ¿Cuánto recibe? El viernes va a haber un informe sobre ese tema Lo otro Se generó mucha polémica Roger hoy, Rubén Y eso lo hablamos ayer acá No se ha inscrito ningún candidato a la alcaldía de Medellín En la registraduría Sobre todo los de firmas Claro, tienen que pagar casi 70 millones de pesos de la póliza Y si no llegan al final de la contienda ¿70 millones? Ojalá 68 La póliza Son 250 Oiga, son 15 salarios legales Casi 70 la póliza Y 280 millones Si no llegan al final de la campaña Es la sanción que les imponen Por no llegar hasta el final de la contienda Ah, la sanción es la de 70 Es la de 280 Y la póliza es de 70 Mejor dicho Hay algunos que Puede que hayan recogido las firmas Pero no están seguros Si están dispuestos a darse esa pela Y la otra pregunta es ¿Qué candidato les diría vengan? Claro que candidato Candidato que no tenga el presupuesto Está pues Hay muchachos Hay candidatos buscando trabajo Buscando alcaldía Enseguida nos adelantamos Porque saludemos a los otros Sumando bien importante Periodístico Rubén Darío Roger de Jesús Juan Carlos Queridos Internautas Gente linda Acabo de mandar ya el enlace Para que la gente lo vea Qué bueno estar aquí De verdad Me da una cosa impresionante Lo que me sube pierna arriba La emoción de estar aquí Para hablar de política Oiga, me le cuento una cosa Y ahorita les voy a desglosar un poquito Jorge Fernando Perdomo Torres Es el jurisconsulto abogado penalista Que está defendiendo en este momento A Julián Bedoya Que se encuentra en audiencia Habló ocho horas Con una sola respiración Ocho horas Y media horita Al almorzar El defensor Solo el defensor Media hora Roger también hace eso Media hora para almorzar Ocho horas se exponiendo Yo le digo una cosa Le he hecho a Roger La exposición de este abogado La defensa de este abogado Con papayuca Con documentos Que ahora les voy a ampliar Se erizó Yo me ericé Se erizó Hagamos una cosa Arranquemos primero Por el tema de Juan Carlos Ya que Rubén le metió también la cucharadita Y arrancamos por el tema de El IDEA Va a explicar el viernes Cuánta plata Va Al gobierno nacional Y cuánta realmente se devuelve Juan Carlos Julián Santiago Vázquez Rondán Es el gerente Del IDEA Me llamó hace unos Hablé con él hace unos minutos Dijo que quiere venir acá Pero quiere venir el próximo lunes Porque el viernes No quiere chivear El informe que hizo Un estudio que hizo el IDEA Bueno y cuánto le aporta Antioquia al país En materia energética En materia de proyectos Y me adelantó esto Juan Carlos Por ejemplo Tenemos 50 mil millones de pesos Para mejorar la glorieta De aeropuerto José María Córdoba Donde se genera pues Un nudo Sí horrible Usted sale del túnel de Oriente Muy bacano el túnel Y después llega una pelotera Allá en la glorieta Sí 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 terrible Entonces eso incluye Como cuatro glorietas Pues unas cuatro o cinco orejas Bueno La plata está Ajá Y quién ha frenado eso La Aerocivil Ajá Entonces ese informe Que van a presentar el viernes Van a decir Vea esto es lo que nosotros aportamos Y tal cosa Y me recuerda mucho ¿Sabe a quién? Al alcalde de Envigado Braulio Espinosa Que la gente dice No Envigado no necesita plata Y entonces le tocó A Braulio Espinosa En pandemia Y a sacar una bandera roja En el Palacio Municipal Para que Iván Duque lo viera Y le decirle Venga es que Pues yo tengo plata Para ayudar Pero no soy el más rico Ni también tengo necesidades Claro Y esto son insumos Probablemente Para eso de Antioquia Federal Independiente Ajá Porque dice Antioquia pone todo A veces Porque no recibimos En las mismas proporciones Exactamente Lo mismo que pasaba Con la costa atlántica La costa también estaba hablando De la zona caribe También ellos han hablado De decir Nosotros también tenemos Con qué independizarnos Sí Pero bueno Eso para mí no es un discurso Carlos Maravilloso No decimos que son insumos Qué bonito Qué bonito No necesariamente Estamos hablando De federalización Pero sí son insumos Porque todos los que han hablado Mauricio Tom Franco Quien aspira a la gobernación De Antioquia por el parche Ha sido el abanderado De Antioquia Federal Robinson Giraldo O otro aspirante A la gobernación de Antioquia Que yo creo que usted No lo conoce No yo sí lo conozco Oye María Lo conozco hace 20 años Lo conocemos Bien Pero no lo conoce En la actividad proselitista No porque realmente Nunca ha tenido Un cargo así En la actividad proselitista Porque ahora está aspirando Cuando usted lo ha entrevistado Lo ha visto por ahí No, él se enojó mucho Porque decía que Que Mauricio Se le había copiado A la gobernación de Antioquia Federal Exactamente Entonces a Robinson Giraldo Que nos ve Hay que decirle Bueno, usted aspira O no aspira pues Porque dice que aspira Pero nadie lo ve por ningún lado De pronto no tiene Lo de la pobreza Andrés Julián Rendón También habla Bueno, no necesariamente De federalización Sino que habla de Siempre me olvida Autonomía fiscal Esa sí es fácil Esa sí es La una no tiene Viabilidad jurídica Y la otra sí La autonomía fiscal sí Pero no la federal El cuento ese Es que con lo que usted dice De la idea Que ha demostrado Que realmente Antioquia Aporta mucho Al gobierno nacional Y poco se devuelve Pero también me pone A pensar en lo siguiente Y le suelto la palomita A usted Rubén Darío Pero él también vino Hombre ¿Cómo así Que el gobierno nacional Le pone trabas A obras Que se hacen Incluso con dinero De Antioquia Sí Eso me pone a pensar En lo que siempre Hemos dicho aquí Con aquellos Aspirantes A gobernación Y alcaldías Que quieren Patear El porta nacional Peleando con Gustavo Petro A sabiendas De que si son elegidos Les toca Tres años De gobierno Con el presidente Petro No pueden pelear Con él Porque si a Petro Le da la gana De meterle el palo A la rueda Pasa lo que usted Acaba de decir ¿Quiere que se la voltee? Petro hablaba pésimo De los uribistas Y hablaba pésimo De todo el mundo Y con el primero Que se abrazó Fue con Álvaro Uribe Una cosa es el discurso De campaña Y otra cosa Ya es cuando se montan A trabajar O sea que usted lo que dice Es que los que hablen mal Hoy de Petro Mañana Tienen que abrazar No abrazarlo Pero sí Tener una comunicación Fluida No pueden seguir No pueden seguir mirándolo Con esa miradita No Para campaña sí Para campaña es válida No Cuando gane Porque la gente es bobita ¿Cierto? Yo le digo estas cosas La gente es bobita Y dice Ay sí Como yo soy antipetrista Eso llama populismo Como yo soy antipetrista Entonces me gusta mucho Ese candidato Que es antipetrista Me encanta A sabiendas De que cuando sea elegido Cuando sea elegido Vuelve usted Antipetrista Que se dejó Meter el dedo a la boca Y permítame una expresión Tan proságica Va a ver A ese por el cual votó Abrazado Bueno En costeles abrazados Exactamente Y haciendo lo mismo Que hacen nosotros Así es Rubén Darío Sí señor ¿Qué? ¿Qué quiere que le diga? Tema suyo tan maravilloso El del abogado De Julián Bedoya Ah bueno Que lo hizo usted Porque es que Él no respiró Oiga no Yo quiero otro temita Antes de este Que es que este es más larguito Oiga deben de estar muy preocupados En el centro democrático ¿Por qué? Hermano Porque como le parece Pues como que Andrés Julián Por allá abajo En esa encuesta Ah ya O sea Yo creo que Debe haber más de uno Echando cuentas A ver y cómo va a ser la cosa Porque Creo que la encuesta La encuesta que hicieron En el área metropolitana Tiene papa y yuca Y le agregó otra O sea Yo le vi a una información A Roger ahorita Que Juan Diego Gómez Está pidiendo el aval conservador Para Federico Gutiérrez Sí Lucas Cañas Que Por eso Pero si Lucas quedó Con el 0.16% Estamos haciendo la misma analogía Ustedes del tema de gobernación Exactamente Exactamente Ustedes le están diciendo O sea Están desconociendo a Lucas De repente Y es que uno Con el 0.16 0.16% De intención de voto Que Yo creo que Que ni en la casa Van a votar por él Voy a tirar la rubenada Alguien me llamó Y me dijo Juan Carlos Encuestas hoy No son tan relevantes Las encuestas relevantes Van a ser después del 29 de julio Cuando todo se inscriba Cuando sean los que Cuando usted hable con el inscrito No con el Con el que está cañando Y con el que sí Eso es cierto Cuando usted A estos son Va a haber una mensual Cuatro encuestas De aquí para el año Las de ahora son puros A mí me parece que se le ha dado Mucha importancia A esa encuesta de ayer Pues como que Bueno No es más que todo No, la tremenda encuesta Pues La 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 que no La infalible No Hay que esperar Y estoy más de acuerdo Con usted Juan Carlos Hay que esperar Encuestas se han hecho De aquí para atrás No, después del 29 Con los que hay A ver cuántos son Los que son Y Óigame Y cruzando Rubén Cruzando unas y otras No con una sola encuesta No, una encuesta pues Y ya Porque la otra encuesta Le he mostrado A otros candidatos arriba No, pero es que Hay que cruzar Es que mire Por ejemplo Hubo una encuesta Que yo vi por allí Donde meten a Fabio Humberto Rivera Por ejemplo Es candidato Por ejemplo Vimos una encuesta No, pongan los que son Y quiénes están inscritos Y quiénes realmente Van a hacer campaña Porque lo demás Es pura especulación Lo que pasa es que Rubén Tiene razón en algo Sobre las encuestas También hay que informar Claro, no Está muy bien Y yo no lo Y yo Pues que a mí La verdad Pues yo que siempre Era enemigo de las encuestas Y siempre utilicé la expresión Idiotas útiles Que todavía la sigo utilizando ¿Por qué? Porque mire nomás Tiene que ver con eso Rubén Hay mucha gente que dice Ah, no El mío Lucas Cañas Pueden bajarlo del bus Y puede que lo muestre tan mal Eso es dañinísimo Y André Julián Y André Julián también Y ya con la encuesta Exactamente Entonces más De verdad irresponsable Centro Democrático Para volver con el tema Suyo Rubén Si con esta encuesta Toma decisiones En torno a André Julián Rendón Que de todas maneras Ayer pues contamos la historia Y la dramatizamos incluso De cuál es la posición Del pobre André Julián Rendón En el centro democrático Es que es como Un invitado Convido al pie El que está contento Luis Fernando Suárez Entonces yo le voy a dar Le voy a dar la vuelta A ustedes pues como para que Para no contradecirlos No, porque es que soy de Entonces Esteban Somos libre pensadores Esteban Restrepo O sea, Eugenio Prieto Camilo Calle Esteban Restrepo Todavía tienen chance Juan Diego Gómez Julián Bedoya Y de la alcaldía Tobón Sanín Lucas Cañas Cuando iba el derrama Sigan trabajando Que tienen muy buen futuro Tienen que redimensionar Y sacar una tula muy grande Yo se la contigo usted Sacar una tula muy grande Porque Si ustedes a estas alturas Del partido Cuando ya Esta campaña Que empezó tan rápido Y no generan percepción No, no, no Donde solamente tienen Del 0.16 No, no, no No, pero por favor Rubén Hay que empezar ya No, le va a Usted se le olvidaba Que hizo Daniel Quintero En 2019 Qué buena Qué pena Cuánta favorabilidad Ha tenido Daniel Quintero Oiga, parece un enviado Especial de TIC ¿Por qué? Malabra O sea El enviado especial ¿De TIC o de CBY? No, de TIC O CBY No sé ¿De TIC? ¿Cómo voy yo ahí? ¿Cómo voy yo ahí? Eso está como raro Porque es que le dio Le ha dado Este señor ¿Quién lo envió? Oiga, le ha dado Ultra credibilidad A una encuesta A una encuesta Esa es una interpretación suya Sí, sí Porque es lo que estoy viendo Y yo oyendo ¿Cómo le va a decir usted Ahora? Interpretación así A usted lo llama Mira, hay una cosa Hay un asunto muy interesante Y es sobre los estrategas Políticos Los asesores Y los candidatos Sí Porque a veces Uno no necesita ser muy buen asesor Si usted tiene un buen candidato Que tiene buena percepción Tiene perren Que tiene ideas Hay que atajar Y tiene posibilidad de ganar ¿Quién lo asesoró? Juan Carlos Hurtado Ah, no, es un berraco Sí Pero si usted carga un petardo Si usted carga un petardo Y se quema Lo primero que van a preguntar es Juan Carlos Hurtado ¿Quién estuvo asesorando Ese candidato que se quemó? Juan Carlos Hurtado Juan Carlos Hurtado Apunta al teléfono Para no contestarle nunca Claro, así es Si aquí viene Juan David Valderrama Y le dice Roger Necesito que usted me asesore Porque yo quiero Yo voy a ser alcalde De la ciudad de Medellín Si viene Juan David Valderrama ¿Usted qué le dice? Y venga Yo perdonamente a Juan David Valderrama Le digo no A usted no Pero por otras razones No porque sea bueno Un buen candidato ¿Y a Lucas Cañas? A Lucas Cañas le diría Sí, Lucas Usted tiene posibilidades Usaba que Rubén Abribe No le hubiera dicho que sí En el 2001 Imagínese Uribe con el 2% No, lo hubiera sacado Hubiera sacado como un trapo ¿Quién se va? ¿Quién se negó a asesorar a Uribe? No, Rubén Abribe Hace un huevón Mira que ganó Oiga, Serpa tenía casi el 40% Hágame favor Y me enfoca con esta cámara Que le voy a contestar a Juan Carlos Casi el 40% Primer plano para Rubén Primer plano Le voy a contestar como de mamá Mire Juan Carlos No sea idiota Porque la realidad Es que Uribe puede ser presidente Permítame La realidad Política Social y de orden público Del 2000 Fue muy distinta A lo que estamos viviendo Hoy con lo de Uribe Por favor me enfoquen a mí Yo le respondo a Rubén Me enfoquen a Rubén Primer plano No sea idioto No sea idioto Boquefá Me hice un costeño Por esa mantería Caremó Y me pega mi mujer Por mi bien Caremó Respóndele Respóndele Si eso fuera Como usted lo manifiesta De percepciones Daniel Quintero Calle Tampoco hubiera Le hubiera pedido la asesoría A usted no se la hubiera dado ¿Y cómo estaba él En las encuestas al principio? Bueno Era como un loquito Allá sentado Y yo entrevistándolo No había nadie 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 Absolutamente Yo entrevisté a la señora Del que iba a ser El alcalde de Medellín En ese entonces El alcalde de Medellín ¿Quién iba a ser? Iba a ser De acuerdo con las encuestas Y de acuerdo con la percepción Iba a ser Alfredo Ramos Maya Y me acuerdo Que yo me llevé a la señora La primera dama Yo me la sentía al lado Una mujer bonita además Una mona Qué bueno Traerla acá Un día al programa La vamos a traer Una rubia ella alta Hermosa Yo decía Incluso yo hasta fastidioso Fui para mis adentro Pero dice que Mabel Está escribiendo por el interno Que debe estar Yo soy muy fiel Pero soy muy sincero Con la bella Yo decía Esta mujer tan bella Para el man tan feo Pero va a ser el alcalde Va a ser el alcalde ¿Qué vamos a hacer? Cuando resulta que Imagínense esta Yo decía otra cosa Yo decía otra cosa Yo decía esta ¿Por qué está más bonita? Está mejor Está mejor Está mejor Mejor dicho Vea como por arte Vamos a ir a un corte para mensajes Enseguida Y la voy a hacer aparecer aquí Oiga Están de mala Las percepciones No fue ni alcalde De Medellín Ni siguió siendo El esposo De Julián ¿Cómo le parece? Bueno Percepciones Percepciones Todo esto Es un montón de cosas Esto es la política Muy bella Tan bello es que Mire que nos ponen A nosotros aquí A agarrarnos A agarrarnos De las michas Pero lo bien La política Es una cosa Muy maravillosa Yo lo que le digo A diferencia de la rueda A los candidatos Que están bajitos No Todavía no señores Sigan trabajando Dice que el abogado No respira hablando Ve aquí Vamos a unos promitos Y cuando venimos Vengamos de promos Voy a invocar Ya que mencioné Invoque 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 Juliana Ojalá aparezca De seguida aquí Ya regresamos La suma De los mejores El próximo 29 de julio Hay un evento De Feria de Flores Que no nos podemos perder Fiesta de cuadra En el centro de eventos Centauro En el Parque Norte Allí van a estar El Combo De las Estrellas Va a estar Afro Sound Van a estar Los trovadores De Medellín Va a estar Mateo Jiménez Dinamita Van a estar Muchas agrupaciones No nos podemos perder Este evento El próximo 29 de julio En el centro de eventos Centauro Cordialmente invitados Ciudad Extrema No te pierdas Necrópolis Una miniserie Donde conocerás Toda una historia Del Museo Cementerio San Pedro De Medellín Solo en Minuto 30 Pleno Minuto 30 Pleno Yo suelo utilizar mucho la expresión Por arte Por arte de vivirloque Y las comillas al aire Y la manito Y la manito Está es por arte de vivirloque Y eso que es Es más o menos así A la una A las dos Y las tres Pensemos en Juliana Hernández La ex esposa Del que iba a ser alcalde De Medellín Alfredo Ramos Y Siendo invocada Aquí está Aquí está Mira este plano Véanla ahí A ver Juliana ¿Cómo está? Una casualidad Eso no es un Eso no es un ¿Qué hay Juliana? ¿Cómo está? Vine acá por arte de magia Me trajo acá Con una varita mágica Juliana Hernández Pero Qué bueno Hoy No está sentada acá Con nosotros Como Yo lo dije ahorita Como la esposa Del que en ese momento Era candidato A la alcaldía de Medellín Con muy buenos guarismos Como le gusta a Rubén Iba a ser el alcalde de Medellín Indudablemente Pero pasaron esas cosas Precisamente coyunturales Y el alcalde fue otro Y Hombre Qué vaina Andrés Alfredo Ramos No solamente se quedó sin La alcaldía Esto va a sonar feo Esto va a sonar feo Van a tirar la Esto no solamente Se quedó sin la alcaldía Sino que se quedó Sin Juliana Porque Ella se separó de él Le quitaron el aval Eso es verdad Por ahí le quitaron el aval Se separó Y por eso ya va a poder aspirar Tranquilamente Al Consejo de Medellín ¿Sí o no Juliana? Bueno Primero quiero saludar A todos los que están acá Conectados con nosotros A ustedes tres Gracias por esta invitación Esto es una aspiración De Juliana Hernández Acá no hay un apellido Diferente al que Mi papá y mi mamá Me dieron en el momento De nacer Esto es una aspiración De jóvenes Empresarios Mujeres Y además un tema De que vengo trabajando En el partido En el Centro Democrático Desde sus inicios Y su creación Ah o sea que con el aval Del partido Centro Democrático Sí señor Centro Democrático Yo llegué Al partido De dieciocho años Ya tengo veintiocho Ah diez años En el Centro Democrático Rubén Sí Bueno venga Yo quiero Solamente un comentario Para no dejar esto en punta Porque me parece importante Antes de seguir con Juliana Antes de seguir con Juliana Bueno lo primero es que Está la audiencia Donde la fiscalía Está pidiendo la preclusión Del caso contra Julián Bedoya Ex senador de la república Y posiblemente Si sale de esta Aspirante de la gobernación De Antioquia Recuerden que Lo están investigando Por falsedad En documento privado Fraude procesal Y falsedad ideológica En documento público Yo tuve la oportunidad De mamarme Toda la audiencia Y especialmente La exposición De su defensa Del abogado Jorge Fernando Perdomo Torres Que me dejó Descristado Y presiona No 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 Sobre todo En cómo muestra Las evidencias Para poder contradecir Quienes están acusando A Julián Bedoya Ahora no estoy diciendo De que sea inocente Pero vea Eso tuvo documentos Documentos Habidos y por haber Pruebas de toda clase Pruebas de toda clase Documentales Sobre todo Que me parece Que son las más importantes Yo no me quiero alargar Lo cierto es que Me dicen De las personas Que están escuchando La audiencia Que posiblemente El juez tome una decisión Hoy mismo Vamos a estar pendientes De eso Eso era simplemente Yo le quiero agregar algo Usted hoy Escuchó al abogado Defensor Que sabemos Por lógica Que él Va a hacer Todo lo posible Y a mostrar Todas las pruebas Para que Julián Bedoya Tranquilamente Pueda Liberarse De esa De esa espada De la mocre judicial Que tiene Y que entonces Se le precluye A la investigación Pero antes De esta Hubo Una solicitud De preclusión Por parte Del fiscal Delegado Que eso es Más llamativo Fue el fiscal Delegado Y yo también Como usted dice Rubén Me mame esa Esta no me la mame Como dice usted Esa otra Y la oí detalladamente Y ese señor Mostró El fiscal Que es el que acusa Juan Carlos Usted lo sabe El que acusa Entrega todos los insubos Para que Para que Empiece un juicio Con él Y lo condenen El fiscal dijo No vea Por esto Y esto Y esto Y un montón Pero si la fiscalía No tiene elementos Suficientes Lo demás ya Oiga Y los puso Sobre la mesa Pero cantidad De documentos Dijo Por todos estos documentos Señor juez Yo solicito Que se precluya La investigación Contra este señor Entonces Quería simplemente Agregar ese elemento Porque Defensor Y fiscal Y con pruebas en mano Pidiendo la preclusión De la investigación De Julián Bedoya Pues suena A que podría pasar Lo que está esperando Julián Bedoya Para poder aspirar Después a la gobernación De Tioquia Aunque Que le precluya La investigación Aunque pareciera Contradictorio De la fiscalía Es que le está pidiendo De la preclusión Un fiscal Un ex fiscal Que estuvo aquí Con nosotros Hace tiempo Nos hizo una claridad De que la fiscalía No solamente te acusa Sino que también Te demuestra El por qué No puedes ir allá El por qué No O sea Muestra también El por qué No hay méritos Para seguir Un proceso penal No solamente Acusa la cosa Sino que también Demuestra Que creo que Es lo que se está viendo Hoy Pero ya la decisión La va a tomar El juez El 23 de septiembre 23 de septiembre Y eso es justicia Les toca Les toca Muchachos Eso es justicia Juan Carlos Voy a preguntarle a la invitada Y ya Evítame por qué Eso es justicia Y lo que siempre decimos Juan Carlos Yo acá Dame las pruebas Y te daré el derecho Si no hay pruebas Olvídense Porque en el tema Ni al Gavira Correa El abogado que lo defendió Tenía muchos vacíos En la forma como Muchos de los errores Que se dieron en ese proceso Fueron de parte Del abogado defensor Pero eso Lo analizamos mañana No, como usted está hablando Que este abogado es excelente Que lo probatorio Pues también está en los casos Donde no hay abogados Que sean de pronto muy buenos A la hora de pedir ciertas garantías Yo no lo califique Que es excelente Yo sé que había mostrado Muchas pruebas Ah, no Pues se arrancó aquí Mejor dicho Oiga, oiga Juliana Yo siempre había manifestado Que entre usted Y su esposo La que tenía el perrenque Era usted O sea, ¿por qué no Aspiró antes Y tuvo que esperar A separarse Para tomar esa decisión? Guau Hay preguntas difíciles Esto, Dios mío Pero Pero no Te la voy a responder A ver Yo me casé Yo venía Ya hay un proceso Proceso interno En el Centro Democrático Yo llego acá A las Juventudes De hecho Estábamos iniciando Como movimiento No era un partido Con personería jurídica Ahí ya después De varios años Al interior Conozco a Alfredo Los acompañamos Además A sus candidaturas Tanto al Senado Como Cámara Cuando las listas Eran cerradas Todo el proceso Pues del candidato A la presidencia Y más adelante Lo conozco Lo conozco Casi de 23 24 años Y duramos un año De novios Y pues ya Nos casamos Y yo sí Siempre he sentido Que la política Es lo mío La verdad Esto para mí Es como Las personas Que van y hacen Gimnasio O montan a caballo Yo siento esto Como una vocación Como la forma De conectarme Con la gente De estar hablando Constantemente Con la ciudadanía De lograr acuerdos De lograr procesos A mí la política Me ha enseñado Yo me he dado Muy duro Contra la pared Acá en la política Pero también he crecido Entonces Pues a los 18 20, 21 No me sentía Muy segura De aspirar Sentía que Debía seguir Haciendo un proceso Incluso al interior Del centro democrático Y cuando ya Empiezo con Alfredo Pues también entiendo Que él tenía Su aspiración Yo lo conocí Y él quería ser En su momento Ni siquiera alcalde Sino gobernador De Antioquia Pero sabía Que debería empezar Por la alcaldía Y lo empecé A acompañar Porque la política Yo no la veo Como la aspiración Personal Sino como Un tema colectivo De cómo sumamos Para hacer un bien ¿Cierto? Pues para Para generar Bienestar En la sociedad Entonces igual Yo estaba muy contenta De acompañarlo A su candidatura A la alcaldía De hecho Lo acompañé Me tocaron Casi dos años De él en el Senado Donde también hicimos Muchas campañas Ciudadanas Políticas Y bueno Pues ya una vez Tomamos la decisión De separarnos De separarnos Que incluso Amiga de personas Ha dado mucho Hemos leído De los que hemos leído Estatutos En la bancada Entonces este De los que hemos leído En eso hay que seguir No puede garantizar Quien gane Con votación Que se ha disciplinado Claro Claro O sea Yo sinceramente Lo digo personalmente Mi creencia De toda la vida Es Las listas cerradas Permiten disciplina De partido Las listas abiertas O voto preferente Eso es una competencia Que se vuelve hasta desleal Se vuelve hasta grosera Al interior del partido Eso no habla realmente Mucho de partido No habla mucho De eso Que es una ley La ley de bancadas Es para que el partido Trabaje junticos Entonces es algo pues Que Yo estoy de acuerdo con eso Pero antes de que Esta preguntica Para que me vaya muy lejos Juliana Usted dice que este Cienes años De centro democrático Y yo la verdad Incluso aquí lo hemos dicho En esta mesa Hemos pensado Que tal vez no es Tal el año Además con tanto escándalo En torno a centro democrático El más reciente El de Oscar Iván Zuluaga ¿Cierto? Entonces centro democrático De alguna manera Ha venido Perdiendo Prestigio Entonces usted ¿Por qué dice Que este si es el año A pesar de lo que Estoy planteando? Yo creo que este Es el año del partido Porque si bien Todos los errores Que se han cometido Han permitido Que las personas Que están tomando Las decisiones Al interior del partido Abran los ojos Y hagan una reflexión interna La reflexión interna Es permitir que digamos Liderazgos como el mío Hagan parte de la lista Que hoy La mayoría de congresistas Vean con buenos ojos Mi participación dentro de la lista Jóvenes también Que como yo Venimos haciendo procesos Al interior del partido Personas que han estado Al pie De los diferentes procesos Del centro democrático Y además de la ciudad Eso es muy importante Porque si bien Normalmente en los partidos Toman las decisiones Las casas políticas Hoy se está haciendo Un ejercicio Al interior de este Creo también Que es el año Del centro democrático Porque si bien Tenemos esta crisis De Oscar Iván Zuluaga Y nos ha afectado A todos O sea Eso no lo podemos Esconder La verdad Nos ha dolido muchísimo Este suceso No nos lo esperábamos La verdad Esto ha sido un golpe Durísimo para todos Pero es lo que yo te dije Ahorita O sea Es un llamado de verdad Para hacer las cosas bien Para que la lista sea Con personas idóneas Y también Capaces de llegar allá Al consejo A hacer un buen trabajo De nada sirve Poner en las listas Personas que tengan Un montón de seguidores Simplemente para generar likes O generar reproducciones Personas que sepan Cuál es el trabajo Dentro del consejo Que sepan no vender Ese populismo Mira más o menos Hace como un mes y medio Yo saqué un video Que ha sido el más exitoso En mis redes sociales Y es No coma cuentos Esto es lo que no le puede ofrecer A usted un concejal A mí personas Que nada que ver con política Que no les interesa la política Me llamaban y me decían Gracias por poner ese mensaje Sí, qué bien Qué bueno Entonces ahí te decían No te regalo un puesto No te regalo un subsidio No te mete a tu familiar En cualquier programa Entonces empezamos a cruzar Con un mensaje demasiado sencillo O sea, yo nunca he hablado En tecnicismos Yo hablo pues muy normal Para cualquier ciudadano Y yo creo que eso es muy importante Empezar a entender Que esa es la política Que necesita el Centro Democrático Y a eso es a donde Ellos están girando Porque además han tomado decisiones Han salido En los momentos que hay que salir Y bueno, acabamos Pero aquí hay como por ejemplo Ahora que hablan del año Del Centro Democrático Hay quienes Sacan la cara Por ejemplo Andrés Guerra En el Congreso Juan Espinal Paola Holguín Hernán Cadavid Se dio a la tarea De entregar un informe De lo que ha hecho O sea, son personas Que están haciendo la tarea Que trabajan Tiene alguno de estos congresistas Que le están rodeando Les ha hecho coqueteos Porque esto no se hace solo Esto es importante Pues tenerlo obviamente Como matiz alrededor O cuál es su matiz Porque uno le dice No, ese es el matiz de tal lado Este es el matiz de los valencianos Este es el de tal ¿Cómo queda? Bueno, yo soy una persona siempre Del Centro Democrático De Álvaro Uribe Vélez Pero yo me siento muy orgullosa Que hoy me esté acompañando Hernán Cadavid Porque con Hernán Arrancamos a hacer campaña Buena, buena Cuando Hernán Sí, cuando Hernán Era coordinador de juventudes En el Centro Democrático Hace más o menos 10 años Arrancamos con él A hacer un proceso Dentro de las juventudes Yo lo acompañé En sus dos campañas En la que perdimos Pero también ganamos Hace un año Él me está acompañando Yo soy su candidata Al consejo Y también Es la noticia Sí Precisamente Y él es juicioso Por lo que no No, no, no Mire, pero allá iba Allí iba Y yo no sé si ya Rubén Está levantando la mano O no Porque lo Yo le pongo Yo le hice la tercera pregunta Y me ha dicho nada Él es de un momento Que dice ¿Qué fue? Yo también pago en la bonita Está esperando la chispilla Para meter el caliente Una pregunta que arrancó Qué susto Qué susto ¿Dónde le mete la estocada? A propósito mañana Hernán Cadavid Va a estar en sinergia informativa Hablando precisamente Sobre ese balance No, pero le digo ¿Por qué? Es que a mí me gusta Entrevistar gente así Persona maluca y todo Gente que es inteligente Interesante y calificada Calificada, formada No, gente que es informada Y formada Y gente que Y aquí lo tuvimos también No, gente que Tiene argumentos Yo estoy viendo mucho El argumento Juliana Y si usted es una persona De argumentos Pues por supuesto Que tendrá En este corazón De periodista Un lugar muy amplio Porque le voy a decir una cosa Allá en el Consejo de Medellín Lamentablemente Y lo adelantó ahorita Juan Carlos No han mostrado argumentos Es una pelotera Eso es el que más insulte Aquí nos lo dijo El Exconcejal de Medellín Carlos Ballesteros Barón Hoy expira a la alcaldía El mismo Carlos Ríos El mismo Carlos Ríos Nos dijo Que a él lo insultan Lo ofenden Lo amenazan A Julio Enrique Es un tipo de desesperante Porque él dice Hombre, es que esta gente Pero termino lo que dijo Ballesteros Hombre, eso es una Parece que eso allá Es una caterva De delincuentes Eso yo veo difícil Delincuentes ¿Por qué? Mira, estás como la abogada O ya pedo ya Porque todo mundo Vive señalando Y diciéndole Delincuentes Delincuentes Ladrones No sé qué Ese es el único discurso Entonces Me gusta que Blanca David Está detrás de usted Porque es un tipo Ya de argumentos No Me hubiera dicho ¿Cómo me hubiera sentido yo Donde me hubiera dicho Que era de otra De las familias De esos que no hacen Sino insultar al otro No tiene más discurso Ni un insulto Precisamente Precisamente No, yo soy feliz Escuchándola a ustedes Dos por esas diatribas Que se tiran Mire, yo Precisamente por eso Por esa cantidad De matices Por esos Caracteres Que hay allá Esa gente Esa gente que tiene Ese carácter bien jodido Como el de Julio González Afortunadamente Parece ser que no le van a dar El aval para hacer campaña Por grosero Pero por grosero Y altanero Y respetuoso Y misógino Entonces Pensar en una lista cerrada Que no es de ahora Es muy difícil Muy difícil por eso Porque, ¿qué dirán? Los que están ahora Que quieren repetir Pues me imagino Que ya pelearán Por estar en los primeros En los primeros cinco Porque es que también Hay que proyectar Cuántos votos Más a Dignidad y gobierno Claro Y en la situación De Julián Hernández Yo lo veo Que es mejor El voto preferente Cuando uno tiene Un coequipero Como Cadavid Que en Medellín Sacó el año pasado Treinta mil votos Yo creo que Creo que tiene Una base interesante Más el trabajo De Julián Entonces Esas listas Cerradas Son un despelote Los partidos políticos Lastimosamente Son unas cloacas Que Y llenas de remiendos Ahí que van acomodando De acuerdo a las circunstancias Entonces Es mejor uno hacerse contar Porque usted va Y se mete En una lista Una lista cerrada Y usted ni siquiera Sabe cuántos votos Le dan el quinto puesto Y queda ahí chilingueando Le pasa lo de Julio González Que entró Porque se fue otro Le encanta Julio González Pero es que esa membresía Es una belleza Hasta diciembre Lo va a tener Eso no lo suele Nosotros acá Estamos listos Para la lista abierta Valga la redundancia De hecho Yo salgo De la zona de confort El año pasado Cuando tomo la decisión De aspirar al consejo A volver a recorrer la ciudad Y a sacar Los mejores liderazgos De cada una de las comunas Hoy cuento Con trece candidatos A la JAL Y me siento muy orgullosa De eso Porque eso es un trabajo Muy difícil Es sacar gente Que conozca De política De los procesos sociales Que sepa que es Un presupuesto participativo Que quiera además Apostarle al centro democrático A los procesos políticos De esta ciudad Entonces bueno Ahí estamos Estoy con toda Para la lista abierta Pero las aspiraciones Dentro de este partido No deberían ser personales Debería ser un bien común Y por eso es un llamado A la lista cerrada Así es Pero como dice Rubén Uno Pues si se quiere hacer contact Acá estamos listos Pero es que con ese equipo Que tiene Hernán Cadavid Ya está hablando De unos líderes La conocen Y con lo que le escuché a Rubén Rubén sí no está de acuerdo Con la lista errada ¿Cierto? No, no, no No está de acuerdo Oiga Andrés Uzzuga Le manda saludos Y dice Hernán es un orgullo Para mí Como su profesor Que fue ¿Está chicanando? No, no chicanera Chicanera Pero no está muy bien Si un alumno de uno Resultó ser buen Profesional Pues por Dios Como no ha chicanado Si fue mal alumno No dice que es profesor De que Esteban Quintero Pero me gusta más Por eso Esteban Quintero Es otro Buen elemento De centro democrático Tipo decente Suena maluco Cuando uno dice Tipo decente Porque suena como Que otros no fueran decentes Pero sí No, porque es que No son con esa No son con esa Derecha recalcitrante Exactamente No hay que saludarlos así ¿Usted por qué pone la cara Me recomiendo ¿Cómo, cómo, cómo? No, pues así No hay que saludarlos así No, no, no O sea, son Hay unos Por ejemplo Julio González Parece Son de un extremo Son de un extremo Impresionante Mientras que Yo veo Y tengo muchas personas Que apareció Al interior del centro democrático Que, hombre Son más mesuradas O sea, están por Por trabajar Por la democracia Por la libertad empresarial Por la libertad Individual Gabriel Dib ¿Cómo? Gabriel Dib Gabriel Dib Se fue a un río Parecía un bolchevique Que se ponía una cachuchita De bolchevique Y él pensaba Que iba a punta Para los santos Incienso Y iba a ser El buen gobierno Y ahí ya casi Se salió Ya estresado Hay que tener perreque Yo creo que Julio No tiene perreque Pero tomó la decisión Precisamente Porque él no se aguantó eso Él no creía Que la política Fuera así Salud muy especial También para Gabriel Enrique Dib Que se la le dio Muy cercano También a nosotros Nos ve mucho Que también tiene mucho Julio González Julio González Es que él Julio González Lo reemplazó a él Y él a veces Es que es muy inocente Lo voy a decir aquí Abiertamente Gabriel Dib Es una de las mejores personas Que puede tener este mundo Sí Pero es muy inocente Entonces Y es muy Y él quiere y cree mucho En su partido Centro Democrático Es de pronto muy rollo Con la diferencia Que yo me muevo Tranquilamente Para un lado Y para otro Hoy Hoy Si las circunstancias dan Desde el punto de vista Argumental Para estar a la izquierda A la izquierda Estoy Y si no a la derecha No importa a dónde Desde que los argumentos Me lleven Lo que pasa es que el doctor Gabriel Es muy enamorado De Centro Democrático Y adora ¿Cómo es que usted dice Rubén Cuando se le arrodillan A una persona Bueno Venera A Álvaro Uribe Vélez Y a veces cree Que Centro Democrático Es Esa Esa burbujita Maravilla Entonces a veces Dice unas cosas Que no dice el doctor Gabriel Y le manda a uno la información Tenga en cuenta también Pero le hizo una maldad a la ciudad Dejando esa curul Porque le hizo una maldad Dejando Según Rubén ¿Qué maldad? ¿Cuál maldad le hizo Gabriel Diff A la ciudad? Pero él sí se arrepiente Para que entrara Sí, vea Él se arrepiente Él dice que lo que más le duele De haber dejado el consejo Es haber permitido el ingreso De la otra persona Sí Yo voy a contar De Julio González Voy a contar además una cosa Gabriel me conoce Desde más o menos tres años Porque su hija Sara Es una de mis mejores amigas Cuando hace cuatro años Estábamos buscando La cabeza de lista Para el Centro Democrático El presidente Uribe Nos había dado un perfil Yo estaba acompañando a Gabriel Yo le digo Quique Estaba acompañando a Quique Para el consejo del retiro Él quería aspirar allá Porque tiene su finca allá Y quería empezar Como a hacer unos pinitos En política Allá se había retirado De donde estaba trabajando Como médico Entonces bueno Yo lo empecé a ayudar Pero el consejo del retiro Es súper difícil Es más difícil creo que De Medellín Y cuando Uribe dijo Que quería una persona Para la cabeza de lista Pues llamaron Y yo dije Gabriel Diff El mejor no sé qué Y bueno Quedó Gabriel Me da mucho pesar Que se haya retirado Del consejo Y tenemos un vinito Atrancado desde el rato Doctor Gabriel Enrique Vámonos a un corte Para la mesa Eso le tiene que ver con la noticia El próximo 29 de julio Hay un evento De Feria de Flores Que no nos podemos perder Fiesta de cuadra En el centro de eventos Centauro En el Parque Norte Allí van a estar Disfrutar de los mejores Contenidos digitales Actualizados Minuto a minuto La suma de los mejores La suma de los mejores Escribe un montón de gente Y dice Con toda Medellín Es el grupo Es el movimiento Ah no Es el centro democrático Es que por aquí Dice con toda Medellín Y suena con mayúsculas Y yo pensé Que ese era Grupo significativo Yo ciudadano no Ella va por centro democrático Yo voy por centro democrático Pero el eslogan de mi campaña Se llama con toda por Medellín Ah ya Yo veo que por aquí Escribe con toda Sí Sandrita Sandrita es una mujer Súper especial Que vive a todo el frente Del parque de Villahermosa Y esa mujer Se camina Se acomuna Con toda Estaba por usted entonces Digo estaba por Ella hace también parte Del centro democrático Ha sido activista Como yo De este partido Y estamos juntas En la campaña De hecho Es candidata también A la JAL Por Villahermosa Es una excelente mujer Bueno Le voy a hacer una preguntita Un poco durita A usted Porque es un recuerdo Además No sé cómo le iría A usted en ese momento Pero hoy Que quiere ser concejal Y que hemos venido Hablando de la importancia De que haya Más allá De Posiciones Políticas Argumentos Y usted lo dijo ahorita Además Ha aprendido a sentarse Con personas De todos los sectores Ahí mismo Que usted dijo eso Me acordé una vez Que usted no se quiso Sentar en una Avión Con un señor De las FARC Un desmovilizado Y entonces yo dije Entonces cambió Juliana Porque eso fue Un momento escandaloso Me imagino que para muchos De centro democrático La aplaudieron Esa es la verraca Esa es Porque centro democrático Tiene ese talante Pero mucha gente La criticó ¿Qué piensa usted hoy Recordando ese episodio Juliana? Mira es algo Que no pienso solamente hoy Sino desde hace muchos años Inclusive desde que eso pasó He tenido dos sucesos Muy duros en mi vida Uno pues un tema Muy personal Familiar Y el otro ese Eso es un suceso Del que yo no me siento Orgullosa Pero también siento Que me ha enseñado mucho Y maduré mucho Después de ese proceso Estábamos en un momento Donde el país estaba Supremamente polarizado Quiero además Corrobarar que la persona No fue guerrillero De las FARC Yo después hablé Con el hijo Y logré hablar con ellos Y pedir perdón De hecho al otro día Salí en Creo que era La W Cuando vi que estaba En la W Salí al aire A la hora Al mediodía Era ese programa También a pedirle perdón A todos los colombianos A pedirle perdón A mi papá Y a mi mamá Porque ellos Tampoco sentían Orgullo de mí Como mucha gente Pudo haber celebrado eso Pero siento también Que ese suceso Aprendí mucho Aprendí a respetar A las personas A entender las diferencias A dialogar Antes de hablar A respirar también Porque además Yo estaba muy jovencita Tenía 21 años Y el acelere El ímpetu de la juventud Y muchísimas cosas Que uno tiene a esa edad No lo dejan pensar Antes de actuar Pero acá estoy Y la verdad Sí Entre todo Lo que me pasó En ese momento Porque eso fue muy duro O sea me tocó Cerrar redes sociales Mi papá no me hablaba Eso fue tenaz Tremendo He aprendido Y acá estoy Y además que hoy Tengo una responsabilidad Muy grande Que son mis dos chiquitos Y a esos chiquitos Les tengo que dejar Las mejores enseñanzas Qué maravilla Se está ganando mi voto Se está ganando mi voto Roger Deer No, pero mire qué maravilla Me encanta Es que uno comete errores En la vida Y yo dice Fue un error Y pedí perdón Oye, mire lo malo Usted se acuerda De la gallina Que usted mencionó Estos días Rubén Sí ¿Cierto? Desplumar una gallina Es muy fácil Póngame María Póngale las plumas Después Muy duro Y lo digo es por lo siguiente Yo por ejemplo No me acuerdo Del episodio De la solicitud suya Al país Y a la familia No, yo sí me acuerdo Del perdón Yo sí me acuerdo del perdón Yo no A mí me quedó Fue lo otro Y entonces mire usted ¿Sí ve? Desplumar es muy fácil Póngale las plumas Y lamentablemente Bueno, pasan estas cosas Pero lo mejor Es el aprendizaje Así es Además estaba muy joven Y sigue siendo joven ¿Tiene 28 años es? 28 años Muy joven Muy joven Por Dios Puede ser nieta Rubén Pero Y Yo puedo ser el chugar ¿Pero ser qué? El chugar ¿Eso qué es? El chugar ¿De cuánto presupuesto? El chugar ¿De cuánto presupuesto dispone? ¿Qué? El chugar Usted va a decir que el chugar Tiene que tener presupuesto Usted tiene que enchugar de a pie Y es que usted tiene que Porque el indio está llevando Tiene la maleta de hoja Pero tengo dos colegios por pagar Tengo dos colegios por pagar Usted verá Oiga Y son Y son De Rosario Y de Rafael Rosario y Rafael Ese pretinazo Chilin se alcanzará para tanto Yo tengo una inquietud A Chilin le está viendo muy bien Ay, 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 ay ¿Quién es el dueño de eso? Oigan, vea Yo tengo una pregunta Y es Con la situación Usted pues viene haciendo Yo conozco a Juli Pues hace mucho rato Ah, Juli todo Esa confianza Sí, Juliana Muy querida Me parece muy querida Me parece muy berraca Siempre le había dicho Que tenía mucho perreque Pero lo tenía todo contraído Porque no le habían dado La oportunidad de sacarlo Y esperamos que lo saque bien ¿No? Y así lo va a ser Y usted hace mucho tiempo Viene analizando campañas Y toda la cosa ¿Cuál sería el análisis Que usted hace? Porque mire Yo creo que Usted ahorita que hablaba De liderazgos Y yo sé pues Que a usted le toca hacerlo Porque usted hace parte De Centro Democrático Pero yo liderazgos Al interior de Centro Democrático No veo como mucho Tanto es Que por eso es que No tienen candidato propio De la alcaldía Sino que se fueron Y le dieron la bendición A FICO Y la misma circunstancia Está pasando Con la gobernación De Antioquia Las encuestas Así Estos dos señores Creen que Que eso es de poca monta Pero yo creo que Andrés Julián Rendón Tiene unos guarimos Muy bajitos ahora No solamente en esta Que salió este fin de semana Sino en las anteriores ¿Qué piensas Centro Democrático? O sea ¿Va a esperar O le van a pegar Como diría mi amigo Juan Le van a pegar La Lilianada La Julianada Porque es Andrés Julián Claro, claro Pero el Lilianazo La expedición del Lilianazo Eso es El Lilianazo El Lilianazo Y es que le quiten El aval Así ya se lo hayan otorgado ¿Cuál es el ambiente Que hay al interior? ¿O todavía está muy prematuro? Bueno, yo voy a empezar Respondiendo por el tema De la Alcaldía Indudablemente pues Ya Álvaro Uribe Le dio el respaldo A Federico Gutiérrez Para la Alcaldía De hecho lo hizo Antes de que Federico Anunciara su candidatura Pero esto es un tema Una decisión Por Medellín Uribe tenía Tenía esa decisión Desde hace mucho tiempo Ya tomada Él no quería Llegar a generar Una división Al interior De la ciudad Entendiendo que Federico Comparte muchas posturas Con el Centro Democrático Que además El partido Lo apoyó En su candidatura A la presidencia Pues era un tema Más que claro Al interior Del Centro Democrático Hoy la gran mayoría De congresistas Son muy cercanos A Federico Lo están apoyando Varios estuvimos En su lanzamiento De campaña Ya en Castilla El martes pasado Entonces pues Yo creo que eso era Un tema más que todo Como por no dividir La votación Y por generar Un consenso Ahí pues frente Al tema de Medellín Frente al tema De la gobernación Ya el partido Le entregó aval A Andrés Julián De hecho es un aval Que le entregaron Se lo habían entregado Ya desde hace días Pero salió oficial El viernes Estábamos en las 70 Cuando le llegó Al correo De ese aval Estábamos todos Con él allá En uno de los talleres Que él hace De temas programáticos Si bien Estamos a julio Pues y salen Estas encuestas Que Andrés Julián Todavía no sigue No está marcando Muy alto Pues también Yo creo que es Un momento muy prematuro Para empezar a analizar El tema de la gobernación Sobre todo Porque se acaba De generar Una ruptura En esta En esta unión Que había Entre Juan Diego Andrés Julián Mauricio Y me falta Eugenio Sí Ellos se han vuelto A sentar Han buscado Mecanismos Pero yo creo Que todavía faltan Tres meses Donde puede haber Mucho trabajo El Centro Democrático Es un partido Muy fuerte En las regiones Es un partido Que tiene candidatos En la gran mayoría De municipios De Antioquia Que se está Haciendo la tarea Estamos unidos En torno A este candidato Y también buscando Uniones Pues porque también Si empiezan A haber candidatos Que no tienen Un modelo Adecuado Para Antioquia Pues también Tenemos que empezar A generar Unas uniones Y tomar decisiones Por el departamento Si Uribe sabía Que era Federico Gutiérrez Entonces Sebastián López Que estaba haciendo Anunciando candidaturas Sin tener Siquiera el guiño Del presidente Hay que preguntarle A Fabio ¿Ah? A Fabio ¿Por qué? ¿Qué dice Fabio? ¿A Fabio qué? ¿Qué dice Fabio? Fabio Valencia Se está pareciendo Como el peinado de Roger Fabio Valencia Estaban Fabio Valencia Es que ya Se lo estoy ubicando Es el tío De ellas Es que ya está El ministro Es el tío De este muchacho Sebastián Claro Pero Fabio Estaba El ministro El senador Pónganle los cartones Que usted quiera Pero el El amigable componedor Para poner algo mejor Y amigable componedor ¿De quién? De Luis Fernando Suárez Estaba detrás De Luis Fernando Suárez Ah, él era Me consta Me consta Porque hablé con Santiago Yo estaba ahí Cuando me encontré Con Santiago El hijo El primo Del que estamos hablando De Sebastián Buena gente Santiago Buena gente Espectacular Y entonces Me dijo Estamos aquí Reunido con mi papá Con mi papá Suena tan bueno eso Después de tanto tiempo Y en esos cargos Que han estado Y lo trata con ese respeto Y ese camino Con mi papá Entonces estaría aquí con mi papá Porque estamos esperando A Luis Fernando Porque queremos Definitivamente Que él tiene que ser parte De esa gran coalición Por Antioquia En el momento Llamaba la Antioquia plural O el pacto de Indiana Entonces Y estamos a ver si lo metemos acá Porque recuerden Que los del pacto de Indiana Antioquia plural O gran coalición por Antioquia Le rogaron Y le suplicaron A Luis Fernando Que entrara Y entonces El amigable componedor Era Fabio Valencia Cosio No logró nada A mí me extraña Entonces ¿Dónde está? Ahora Eso me es para pensar Había varios amigos Con el corazón Con Luis Fernando Pero entonces Roger Había varios amigos Componedores Estaba Hernán Cadávid Andrés Guerra Hoyos Paolo Holguín Juan Espinal Y Fabio Valencia Mejor dicho Tiene que ser todo el centro democrático Del lado de él Que la triunera está en el peor de los mundos Esa fiesta Esa fiesta que usted dijo ayer La fiesta que dije ayer Tal cual Ahí está demostrado Con todos esos nombres Todos con el corazón Ahí hay sentado Trae una supersíntesis Llegó, llegó, llegó Ay no, no Luis Fernando ¿Quién llegó? Ay, es Andrés Julián Apague la música Hagamos de cuenta que no hay nada No, no, no Qué pena con el que se siente aquí Yo creo que Ahí tiene que pasar algo Ahí tiene que pasar algo Hoy yo diría que uno de los Uno de los que está haciendo Un trabajo interesante Por toda la exposición Que ha tenido Inclusive lo hablábamos ayer Es Luis Fernando Suárez ¿Cuál ha sido el ingrediente nuevo? Es que yo no he podido Es que yo no he podido ¿Cuál es el ingrediente nuevo? ¿Cómo es? ¿El qué? El corresponsal de TIC ¿De CBJ? Sí, lo mandó a la oposición Yo no sé si ustedes están Me voy a pasar Yo creo Yo creo que le hice una encuesta ¿Ustedes no tienen esa chiva? Pues Camilo González y Fabio Valencia Van a ser los delegados Ante las disidencias En esa negociación Acaba de salir ahorita ¿Van a colaborar con todo? Así es Entonces ellos van a estar Muy ocupados allá Y la verdad Nosotros sí estamos En torno a Andrés Julián Nuestro candidato A la gobernación Usted sí Porque ha estado En las reuniones programáticas De él Usted sí Pero no todos Pero repita la noticia ¿Cómo es la cosa? Camilo ¿Puedo ser presta? Sí, háganla Bueno, entonces va a hablar Atención Atención televidentes Camilo González Y Fabio Valencia Cocio Noticia de última hora Con Julián Serán negociadores Con las disidencias O sea que ellos van a estar En otro paseo Acaba de salir acá Y eso Mire ¿Y usted qué rollo Que da tanto garrote Habla tanta bobada Que es que el que llega A la alcaldía De la gobernación No va a trabajar con Petro ¿Y cómo es que están trabajando Con Petro En el centro democrático? Imagínese Yo no hablo boba Yo soy el que digo ¿Por qué? ¿Por qué se ponen A pelear con Petro? Es lo que yo digo Por ese mismo Y en la por ejemplo Ya que lo mencionaron A la forí Mire La esposa Garrotera va Garrotera viene Y el esposo El primerito de todos Que se sumó Para ese lado Que usted en campaña Tiene que mostrar un discurso Qué bella forma En que ustedes me voltearon La torta con el comentario Pero bueno Se los vamos a ampliar Se los vamos a ampliar En la próxima En la próxima En la próxima Se los de ustedes No hay nadie Que esté punteando ahora Entonces listo Bueno No pues yo no he dicho No bueno ¿Por qué usted me da la impresión Que usted hace parte De esa encuesta Armando? Vamos a Él como que la pago Como que le pagaron La encuesta Yo no sé Oiga Vamos a despedirnos ya Un minutico Cortico Que cada uno le hace comentario Y solo respondemos cortico Empieza Juan Carlos No pues que nos cuente Que no le hemos preguntado Quién es Julián Hernández Qué formación tiene Y por qué quiere ser Concejal Bueno yo soy Julián Hernández Soy administradora De una empresa Del sector agropecuario Nos encargamos Junto a mis dos hermanas De la producción de leche Y de carne Somos asociados A la cooperativa Colanta Desde hace muchísimos años Esto es un legado familiar También tengo dos niños Rosario Rafael De cuatro y dos años Llevo militando Desde hace diez años En el Centro Democrático Haciendo un ejercicio Al interior del partido En campañas cívicas Políticas De todo índole Queriendo mucho A esta ciudad Y a este país Y bueno acá hoy Como candidata Al Consejo de Medellín Con tres banderitas fundamentales Cultura ciudadana Buen comienzo Primera infancia Y eficiencia En el gasto público Porque todo peso mal gastado Es un peso menos invertido En los territorios Ay Vuelvelo a decir Usted es que empezando En política Todo peso mal gastado Todo peso mal gastado Es un peso menos invertido En los territorios Muy bien Y le faltó una cosa No pero es lo que dijimos No 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 Porque aquí titulamos Entonces Ay ¿Qué título? Julián Hernández Le arrebatará la curula Ramos Y a qué se refería Es que fue esposa De Alfredo Ramos Quien hoy es concejal De Medellín Y podremos ver A partir del primero de enero La gente En esa curul Sentada Sería muy mágico eso En esa curul Donde no va a estar Alfredo Ramos Va a estar sentada Julián Por eso mismo Mágico Alfredo Ramos Fue un concejal Que no tenía Ni siquiera a veces Su bancada Rodeándolo Empezando la administración Siempre fue muy rebelde Hizo muchas denuncias Y hay quien Uno dice Bueno hay denuncias Que avanzan Otras que no avanzan Usted va a Usted comparte El estilo de lo que O es totalmente distinto Porque la gente dirá Si vuelas Son la misma cosa No yo si le hago Una mención Y me siento muy orgullosa Del trabajo Que Alfredo Ramos Hizo como concejal De Medellín Porque Trabajó estos cuatro años Para destapar Mucha de la corrupción En Medellín Muchos de los procesos Contractuales Están muy mal manejados Acá en la ciudad Se ve de toda escala Los programas sociales Están completamente Abandonados Y acabados La ciudad está llena De basuras Huecos Todos los problemas Sociales Se nos están Juntando En este momento Somos De formas muy diferentes Y yo creo que eso es Lo normal En la vida Pues Incluso entre ustedes tres Tienen formas diferentes De hacer el periodismo De hablar Nosotros queremos ser Como Roger Pero nos cuesta mucho Es un esfuerzo ¿Cierto? ¿Ruán quiere ser como Roger? No esperamos Esperamos que Uno Que la lista De Centro Democrático Del Consejo No vaya a ser cerrada Porque ahí Con esa cantidad De Con esa cantidad De personas Que hay De matices Al interior De ese partido Acomodan Esa lista Como 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 Bailes Venga Mientras que Si usted va Con su voto Preferente La gente va a votar Por Juliano Por Pepito Por Julio O por X O por X Entonces Esperamos que eso No va a ser Lista cerrada Bueno yo si sigo Apoyando la lista Cerrada Porque creo En ese proceso Porque además Podemos controlar Mucho de los gastos En campaña Hemos visto Campañas al consejo De dos mil Tres mil millones De pesos Eso se tiene que acabar Tenemos que empezar A hacer ese control Además Tener una bancada unida Hacer los procesos Dentro del consejo Muy unidos Y además manejar Un mensaje Unificado Para la ciudad Muy bien Juliana Hernández Aspira al consejo De venir Por el partido Centro Democrático Todavía no está En la lista Ni en la abierta Ni en la cerrada Porque todavía No está definida Esa lista Pero por lo que le vemos Por lo que le escuchamos Está muy convencida De que ahí va a estar Y posiblemente Este Si está En la lista cerrada En los primeros lugares Como yo Roló ahorita En los primeros cinco Será concejal de Medellín Muchísimas gracias Juliana A ustedes Muchas gracias Juan Carlos Hurtado Ochoa Director de Gran Ciudad Muchas gracias Y atento al informe Que va a dar el idea El próximo viernes ¿Qué tanto le aporta Antioquia al país? Rubén Darío Lo importante es lo que usted dice Que pase por la gerencia La idea Que le quieren dar una razón Muy bien Muchas gracias Feliz de estar acá Mañana con más invitados Muy queridos Gracias por todo Gracias por todo Muchas gracias Para usted Muchísimas gracias El equipo técnico De Minutos 30 Y a ustedes Muchas más gracias Los internautas Inteligentes Internautas y comunicados Chao Gracias La suma de los mejores La suma de los mejores ¡Gracias!